Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo descargar e instalar un programa de audio muy popular llamado Audacity. En primer lugar vamos a abrir nuestro navegador y vamos a introducir la siguiente dirección, audacity.sourceforge.net. Una vez que tengamos cargada la página, nos vamos a ir a la opción descargar. En la siguiente página tenemos varias opciones. En primer lugar tenemos dos versiones, la versión estable y la versión beta. Y dentro de cada versión tenemos la opción de instalarlo en Windows, Mac o Linux. Nosotros vamos a elegir la opción estable de Windows. Por tanto vamos a hacer clic en este enlace. En la siguiente página vamos a hacer clic en el enlace que pone Instalador de Audacity. Cuando lo tengamos descargado pulsamos sobre él. A continuación pulsamos Ejecutar. Y procedemos con la instalación. Pulsamos NEST, aceptamos el contrato, de nuevo NEST, otra vez NEST. Aquí en esta pantalla podemos cambiar la carpeta por defecto de instalación. En mi caso la voy a dejar así. Otra vez NEST, NEST. Y por último Instal. Ya está instalado, pulsamos en Finish. Decir por último que el programa se instala en el idioma de nuestro sistema operativo. Si quisiéramos cambiarlo, pues simplemente nos iríamos a Editar, Preferencia. Y en la ficha Entorno, en la opción Lenguaje, lo podríamos cambiar. Pues bien, con esto finalizamos este vídeo. No olvides suscribirte. Te espero en una próxima ocasión. Chao.